Digimon Con el amor Se puede hacer lo mejor Con el amor Los sueños Se van a cumplir Si tú lo deseas Puedes volar Solamente tienes que confiar Mucho en ti Seguir Puedes contar conmigo Yo te daré todo mi apoyo Si tú lo deseas Puedes volar Si tú no quieres El cielo alcanza Y las estrellas tocar Digimon Hermoso manchete Jajaja My name my name is 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 Gracias.